Tengo amigo rancho fuerte, tengo una guaynita dulce como miel de camata Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo, preparado a los dos libres pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso de falleces para hacerme bien amar De llapa tengo guitarra, con mil pájaros cautivos y cordeones cualichao Que solo le falta hablar, aquí en Punta Calla está Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está Si lo ataca la perrada, si lo apura el avifero, véngase pa' este lugar Que no hay pago en todo el mundo pa' curar el dolor y pena como Punta Calla está Gloria a ser santafesino, tape duro de alma fuerte que no se sabe doblar Manos francas, mano franca, voz amiga, mate alero, asado y trago Venga, cumpa, estén mis pagos aquí en Punta Calla está Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está